Hola amigos de SIG Autos, hoy te voy a mostrar la nueva SUV o jipeta como dicen comúnmente aquí en mi país, la nueva Fuerescape 2020 Un vehículo totalmente rediseñado, vamos Esta SUV o jipeta como dicen comúnmente aquí en mi país posee un radio de 8 pulgadas totalmente carplay, tanto para Android como para Apple Sabías que los poros de tus asientos son para absorber el ruido de la carretera o del motor, todo en el exterior Cuando vienes de hacer la compra o simplemente vienes cargado de equipaje, la nueva Fuerescape 2020 te permite simplemente abrirlo con el toque de los pies La nueva Fuerescape 2020 con una aerodinámica impresionante en su gama Posee una entrada de aire ya que está construida con una arquitectura totalmente flexible Esta SUV posee un motor 1.5 4 cilindros con su grandioso sistema EcoBox Encendido remoto por llave del aire La nueva transmisión tipo perilla TA de 8 velocidades ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.